¡Suscríbete al canal! Porque no cualquiera se mete a hablar de una parte de la literatura que pareciera socialmente se está olvidando. Pero para algunos también es el área literaria que no deja. Entonces, decidimos traer a un personaje de la poesía que tuvo un impresionante lleno de firma de libros. Entonces, yo le decía a Julio César Hernández, que me acompaña. Buenas tardes, Julio César. Pacheco, ¿cómo estás? Buenas tardes. El hombre de las preguntas, el hombre de la libreta. Yo le decía, oye, Julio, ¿cómo es posible que haya tanto adolescente, que haya tanta gente? Porque la fila estaba anoche, estaba impresionante para la firma de libros. ¿Qué es? ¿Quién o qué? No, pues resulta que era un poeta. Y entonces, este poeta me descontrola porque se supone que la poesía no vende y se supone que la poesía es una rama de la literatura, un área de la literatura, una forma de literatura, que pues como que no está de moda. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Bueno, pues precisamente habrá de velarnos este misterio que efectivamente creíamos que la poesía ya era de tiempo atrás, que ya los poetas efectivamente eran aquellos que hicieron historia, que todo el mundo alguna vez escribió o leyó o recitó una de sus poesías. Pero no, efectivamente, creo que con mucho agrado nos damos cuenta de que todavía están surgiendo poetas y muy buenos poetas, como quien hoy nos acompaña, Marwan. Marwan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros. La verdad, un placer estar aquí para platicar un poquito de poesía y de lo que haga falta. A ver, nos escuchaste decir, no, la poesía ya pasó de moda. Muchos creemos que pasó de moda. No vemos ya poetas de renombre, como en su momento, que tampoco no surgieron de la noche a la mañana. También les llevo tiempo. A ver, explícanos, ¿qué ha pasado con la poesía, Marwan? Pues lo cierto es que en España ha habido un movimiento muy potente que surge al calor de las redes sociales, yo creo, y al calor de la juventud, que de repente se encuentra en determinados libros de poetas jóvenes, como es mi caso, como es el caso de dos o tres compañeros más, encuentran aquellas cosas que quizá encontraban antes en la trova, en esas canciones bien escritas, de Serrat, de Sabina, de Ismael Serrano, de trovadores españoles, que en un momento dado yo siento que dejan de aparecer en los medios de comunicación, no aparecen mucho en las radios, y yo creo que la gente estaba demandando a alguien que les contara qué es lo que sentían, alguien que les contara su vida, con un poco de belleza, con un poco de profundidad. Y yo creo que por ahí hemos encontrado nosotros un lugar en el que sorpresivamente hicimos algunos de nosotros libros con tiradas muy humildes y de repente se empezaron a vender, se empezaron a vender, se empezaron a vender, hasta el punto de que algunos de nosotros hemos vendido ciento y pico mil libros de poesía de un género que, como decís vosotros, es un género muy denostado, es un género que está siempre fuera de las listas de éxitos, que es un género que la gente piensa que ya está muy trasnochado y ya no tiene lugar y de repente pues tiene cabida y tiene una gran acogida y sorprendentemente por la gente joven. Y es que aparentemente con la aparición del internet, con la aparición luego de las redes sociales, hombre, ya nadie agarra un papel, una pluma y se pone a recordar algunos pasajes de alguna poesía que leyó hace mucho tiempo, no sé si inclusive qué tanto se está leyendo poesía en términos generales, pero ya es la pluma y el papel, pues prácticamente no sé si alguien replique algunas poesías a través de las redes sociales, no sé. Sí, la cuestión es que las redes sociales lo que ha sucedido es que de repente yo compartí un poema y se viralizaba instantáneamente. Ok. O sea, ahora ya no lo replican, la réplica es pum, retweet o compartido. Y lo cierto es que eso ha hecho que inmediatamente se expandiera. O sea, yo tengo casos de poemas míos que han tenido 30.000 me gustas o 30.000 retweets. Entonces de repente, claro, se viralizaba al instante y llegaba al muro de miles de personas de España, pero también de miles de personas de México, de miles de personas de Argentina, de miles de personas de Colombia. Entonces es un fenómeno que sobre todo se ha dado en España, pero ahora está saltando a este lado del charco y lo cierto es que ha sido increíble y totalmente inesperado. A ver, pero entonces, ¿de qué vives? Si escribes en Facebook y todo se comparte, si escribes en Twitter y todo se comparte, ¿cuál es la utilidad o cómo puedes tú tener una remuneración económica con tu trabajo? Bueno, en nuestro caso no difundimos el libro entero, ¿no? Compartimos unas cuantas poesías, algunas nuevas, de repente, fijaros, acabo de escribir esto y lo compartes, que también te da la ventaja de compartir en momento instantáneo, al instante lo que estás creando y obtener un feedback también instantáneo. Pero lo cierto es que no se comparten los libros enteros. En mi caso, fíjate, es un libro de 200, casi 250 páginas, entonces eso no se comparte todo. Se van compartiendo algunos poemas, también hacemos vídeos poemas, la gente los comenta, los comparte, pero todo el libro no se fusila, claro, se pone solo un trozo. Pero esos pedazos que se comparten, ¿de veras jalan a la persona a comprar el libro? Mucho, mucho. O sea, en España el caso ha sido increíble. Ha sido el boca a boca, en un principio, esto lo inicié el boca a boca y las redes sociales, porque en un principio yo ahora estoy en Planeta, pero yo empecé publicando los libros por mi cuenta, con mi propia editorial, sin ningún medio económico para hacer promoción por medios ni digitales, ni medios de prensa normales, nada, nada, ninguna campaña de marketing. Fue todo absolutamente orgánico y lo cierto es que ha funcionado, ha funcionado y hemos vendido muchos libros y yo creo que ha sido porque la gente lo veía en las redes sociales o alguien se lo recomendaba a otra persona, pero es que las ventas han sido tremendas, entonces hemos podido vivir de esto. Yo en mi caso también vivo de la música porque soy también músico, hago las dos cosas, soy cantautor, soy trovador y poeta, las dos cosas. Entonces tengo dos carreras que a día de hoy son bastante exitosas ambas carreras, entonces tengo una suerte increíble. Claro, no, bueno, pues entonces tienes toda la fábrica completa. Yo le doy a todo. Escribes y además cantas, algún instrumento. Sí, toco la guitarra y bueno y canto y la verdad que me va muy bien en España, toco en aforos muy grandes. Todo músico, cantante puede llegar a ser poeta o todo poeta puede llegar a ser cantante. Porque a lo mejor músico o todo... Yo creo que no. Yo creo que para que algo crezca y algo tenga una cierta calidad hay que insistir, para que la planta crezca hay que regarla y regarla y regarla. No sé si hay que tener un talento inicial, pero por lo menos hay que trabajar. En mi caso ha sido un trabajo constante en la poesía y un trabajo constante en la música y bueno, se han ido dando las dos facetas. Primero desarrollé más la música, pero también trabajaba bien en la poesía. Pero no todos los poetas creo que pueden tener acceso a cantar, ni todos los cantantes tienen una gran capacidad poética como acabar haciendo un libro de cierta calidad. Cuando uno escucha hablar de poesía, cuando uno dice, oye, un poeta, automáticamente se suma poesía más romanticismo o más amor igual a lo que dé. El señor es un romántico, ¿eh? Todos los somos un poquito, ¿no? No, 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 pero él es un corazón dulce. ¿Esa es la fórmula? Bueno, es una de las fórmulas y siempre la poesía ha estado muy asociada al romanticismo en todas sus vertientes y en sus diferentes épocas. Desde luego los poemas así muy confesionales, de hacer una confesión interna muy emocionales son los que generalmente más calan en el público. Pero lo cierto es que en mi caso pues también transito por otros temas. Tengo una sección en este libro, tengo varias secciones de amor o desamor, pero también tengo una sección de poesía social, una sección en la que reflexiono sobre arte, música y literatura, que también son mis tres pasiones. También otras secciones donde miro a la vida tratando de desentrañar diferentes emociones que van apareciendo, como la culpa, como el perdón, como el resentimiento, como las despedidas. Hablo de muchas cosas que no necesariamente tienen que ser de amor, pero siempre todo lo hago desde un punto de vista muy emocional. Marguay, en este tiempo tan acelerado, en este tiempo de redes sociales, en este tiempo que de alguna manera el materialismo nos sigue empujando, ¿cuál de estos, de esta temática crees o sientes tú que le llega más a la gente? Porque a veces todavía nos preguntamos algo así como que, no hombre, ya románticos ya no hay. Ahorita es... Somos pocos. Somos pocos, dígame. Ahorita es el pragmatismo, ahorita rápido. Es verdad, por una parte, sí vivimos en un mundo muy consumista, está el capitalismo, le está devorando todo, y consumir, 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 y seguir consumiendo, la insatisfacción permanente, pero hay una faceta del ser humano que es el encuentro con el otro, el encuentro amoroso también, y creo que eso, a pesar de que vivamos en una sociedad tan brutalmente consumista, siempre va a tener cabida entre una de las prioridades del ser humano, que es compartir tu vida amorosa, el amor es un sentimiento absolutamente universal y es un sentimiento a través del cual accedemos a los mejores momentos de nuestra vida, también a los mayores aprendizajes, también en algunos casos a los peores momentos, pero estos son los que nos hacen evolucionar y aprender. Entonces yo creo que la gente siempre va a seguir enamorándose y siempre va a seguir buscando a alguien que le cuente, o que le explique exactamente cómo se siente, porque a veces sentimos cosas pero nos gusta que nos lo cuenten, nos gusta sentirnos reconocidos, reflejados en un poema. Entonces a pesar de este mundo tan voraz y tan veloz, yo creo que a la gente todavía le gusta detenerse a leer algunos textos donde sentirse acompañados. Y en la temática social, cuando comentas, tengo también poemas que abordan la temática social, también podríamos anunciar automáticamente, que es algo de protesta, siempre hay algo de rebeldía. Un poquito, sí, principalmente hablo de desigualdad en todas sus vertientes. Hablo de feminismo, por ejemplo, de las situaciones de machismo que tienen que soportar muchas mujeres en diferentes sociedades en el mundo, hablo también de pobreza mucho, hablo de la guerra, hablo de la carencia de derechos, hablo de los débiles, entonces hablo mucho de desigualdad principalmente. No es tanto protestar, que a veces un poco sí, como tratar de crear un poquito de conciencia. Pero esos también son tan compartidos como los piensos bonitos y románticos. Tristemente se comparten menos. A mí me gustaría que se compartieran tanto, porque uno en el fondo, yo transmito también mis valores emocionales a través de los poemas de amor, pero me gusta transmitir una serie de valores que me gustaría que se compartieran un poco más, porque lo cierto es que vivimos en un mundo en el que los débiles están bastante abandonados. Y ese es el reflejo, que la gente comparta menos estos textos es porque ocupan menos tiempo en sus cabezas, les inquieta un poco menos. Y estaría bien que nos inquietaran un poco más ciertas causas sociales para ayudar a la gente que realmente lo necesita. Entonces, ¿el poeta también siente que tiene un compromiso social? ¿Siente que debe de mover conciencias de sus lectores en este sentido? En mi caso sí. Yo creo que cada poeta tiene que elegir lo que le apetece escribir y lo que le mueve y lo que le conmueve. En mi caso sí, me conmueven muchas causas sociales y muchas luchas sociales. Y me gustaría construir un mundo mejor. Y a través del arte yo creo que se puede influir en la gente y que se puede poner una pequeña pedencita para construir un mundo mejor. Muy bien, pues vamos a seguir platicando. Ya lo vamos conociendo. Si usted no había tenido la oportunidad, pues mire, Marwan está presentando este libro aquí en la FIL. Vamos a hablar de él. También vamos a meternos un poquito más de lleno a su situación como poeta. Regresamos en un momento. ¡Gracias! 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 Cuando hablamos de escritores, cuando hemos entrevistado a algunos novelistas, cuentistas, pues siempre nos dicen, bueno, es que yo empecé a escribir así. ¿Y qué escribías? Pues yo escribía poesía. Empecé con poesía. Y luego ya después empecé a escribir ya cuento, novela. Entonces, pareciera que la poesía es un inicio que se antoja fácil, pero donde ya después, cuando se revisa, pues no cumplen las expectativas y no logran darse gusto. Y entonces, cambian y buscan algo diferente. Así es como llegan a la novela, así es como llegan al cuento y algún otro tipo de escritura. Por ejemplo, Julio César ahorita escribe columnas políticas, pero él empezó escribiendo poesía, ¿verdad? Todos empezamos escribiendo poesía. Bien lo dices, por supuesto. Para tratar de enamorar alguna vez, ¿verdad? Por supuesto, ya habiendo enamorado, entonces ya nos podemos escribir columnas políticas. Claro, claro. No, ya que enamoraste, tienes que escribir columnas políticas para vivir, porque si no... Así empezaste tú. Y del amor no se come, del amor no se come nunca. No, ¿así empezaste tú? Bueno, en mi caso empecé porque me costaba mucho expresarme. Empecé a escribir poesía y canciones con 18 años porque conocí a la nueva trova española de los años 90, varios trovadores como Ismael Serrano, Pedro Guerra y algunos otros y me enamoraron tanto y de repente todo aquello que me inquietaba, todo aquello que me quitaba el sueño, todo aquello que yo sentía pero no sabía expresar, lo vi increíblemente reflejado en canciones, de un modo súper fiel y de un modo súper bello. Y eso fue lo que hizo que realmente empezara a escribir. Era como, ni siquiera decía, es que quiero hacer eso, era como una obligación interna, era como un vantage interno. O sea, me gustó tanto, me sentía tan emocionado, tan conmocionado, tan conmovido, que inmediatamente encontré un arma a través de la cual expresarme. Me había costado mucho expresarme, que cualquiera lo diría, ¿no? Ahora que tengo seis discos y tres libros, cualquiera diría que me cuesta expresarme, pero lo cierto es que de adolescente, yo me sentía un adolescente muy perdido y en esas canciones encontré yo una tabla de salvación a la que agarrarme y empecé a escribirlas y empecé a expresar gran parte de esa sentimentalidad adolescente que a mí me atormentaba en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, fue como mi gran compañera la canción y la poesía. Y comenzaste así, con papel y pluma. ¿Y cómo fue que, a ver, a quién le diste, oye, ¿qué te parece? ¿O quién calificó por primera vez tu poesía? ¿O las primeras poesías que hiciste? Pues empecé leyendo mucho y empecé a escribir. Y, bueno, mi familia, mi madre, se las enseñaba a algunos amigos. Y ahí en la universidad, que yo estudiaba educación física. Y, nada, mis amigos, la verdad que desde el principio me apoyaron mucho. Fue muy bonito el apoyo que recibí. Y poco a poco se fue construyendo una confianza en mí. Porque también, lo cierto es que sobre todo en las canciones, progresé realmente rápido. En un año ya tenía muchas canciones compuestas y tenía algunas que si ahora, 15 años después, las tocaran, no me sonrojaría. O sea, ya eran ciertamente decentes. No eran las mejores canciones de mi vida. Pero como que se fue dando rápido y la gente me apoyó mucho. Y así hasta ahora. A ver, un poquito así. A ver, estabas estudiando educación física. Luego te vuelves músico. Y luego poeta. No me digas que eres chevo. ¿Cómo se dio esa transformación? Ahí me detuve. Ya no tengo ninguna más. ¿Cómo se dio esa transformación? Es que no hay relación. Bueno, todavía la poesía y la música un poco. O mucho. Pero entre educación física y... Bueno, es que es fácil, Julio. Una poesía es chiquita. Cinco minutos y acabaste. ¿Y ya? ¿Ah, sí? ¿Así de sencillo? Ya te queda todo el día. Sí, a veces es verdad que escribir una poesía es algo muy cortito. Otras veces tiene más desarrollo. Pero sí, pero bueno, también es el... O sea, a mí es que hay diferentes facetas humanas que me apasionan. Tú le acabas de decir la cocina. Pues la cocina también es algo maravilloso. Y los viajes. ¿Qué tienen que ver los viajes con la educación física? Nada, pero nos apasionan muchas cosas. Unas de ciencias, otras de letras, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué fue lo primero que sentiste que funcionó? ¿La canción o la poesía? La canción. La canción primero porque la cultivé con más ahínco. En un principio me la tomé más en serio. Y aparte, ciertamente la canción me permitía ser poeta porque mis canciones tienen una gran carga poética. Siempre busco un mensaje profundo en la forma y en el fondo, que estén muy cuidadas, que las rimas estén perfectas y tratar de transmitir algo profundo y algo que pivote alrededor de la experiencia humana. Entonces, me permití ser poeta en las canciones y eso es lo primero que funcionó. Funcionó muy bien. Ahora, cuando tú en casa decías, pues es que quiero ser poeta, ¿no te decían ni de qué vas a vivir? No, porque era un buen estudiante. En un principio me dediqué a estudiar, acabé mi carrera, empecé a trabajar y a la vez empecé a dar conciertos. Entonces, mis padres veían que yo era responsable y me apoyaron al 100%. Si en algún momento hubiese dejado la educación física y les hubiese dicho, me dedico a la música, creo que les hubiese dado un susto. Porque en un principio ellos no sabían ni yo sabía que me iba a ir como me va ahora. Ahora, pues en España lleno salas de cientos, de miles de personas. Aquí en México también me está yendo realmente bien. Y ahora, después del tiempo, veo que la decisión fue acertada. Pero si la llevo a tomar con anterioridad, no hubiésemos sabido. Entonces, ¿eres maestro de educación física o en ese sentido? Sí, licenciado, que es un grado más. Licenciado de licenciatura. Sí, porque también hay maestros que son de tres años. Yo soy licenciado. Ah, perfecto. Terminaste la licenciatura en educación física. Sí, sí, trabajé cinco años de profesor. Música y poeta. Eso es. Además de que escuchaste tú a los nuevos probadores españoles, ¿pero hay algún poeta? Debe de haber un poeta que sea tú. Sí, hay muchos. El primero fue Mario Benedetti. A través de Mario Benedetti, yo creo que todos los jóvenes en España, casi todos nos acercamos a la poesía a través de Mario Benedetti. También Gloria Fuertes, Miguel Hernández, Pablo Neruda. Yo creo que esos son así muchos. O Antonio Machado, con los que empezamos. Uy, yo pensé que Gustav Adolfo Baker era el que te... También Baker. También Baker, que siempre se me olvida mencionarlo y también Baker. Sí, sí. Es que muchas veces me acuerdo y digo, podría haber dicho yo a este poeta que también es una influencia y se me olvida. Sí, sí, tiene razón. Porque por un beso, yo no sé qué daría por un beso, ¿no? Eso es. Y ahí dicen, este, este está diciendo lo que yo quiero decir. Oye, qué bien. Y sobre los probadores, digo, pues aquí conocemos a los probadores de los 70, creo que más o menos, ¿no? No sé, Julio, ¿tú tienes edad para hablar de eso? No, bueno, yo escuchaba a mis hermanos y a mis padres, ¿no? Pues los probadores, los probadores iniciales que a mí influenciaron fueron Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez y Serrat. Que fueron así, que era la vieja guardia, puedo decirlo así. Exacto, sí. Pero que nunca, que es vieja guardia que nunca pasará de moda porque son clásicos y las generaciones venideras seguimos, y los que son más jóvenes que yo, seguimos disfrutando de ellos. Ellos fueron los primeros que me removieron y me tocaron el corazón. Bueno, ¿qué pensaste tú ayer que viste el éxito de tu presentación, el éxito de la fila de personas que querían que les firmaras? ¿Te sorprendió o...? Sí me sorprendió, por estar aquí. Yo estuve el año pasado ya porque Madrid fue el invitado de la fil del año pasado. Cierto, sí, tienes razón. Y vine junto con muchos escritores madrileños y ya tuve un par de actos que fueron bien, o sea, estuvieron muy bien. Pero lo cierto es que el de ayer a mí me sorprendió porque estaba la sala prácticamente llena, muchísima gente, mucha más de la que esperaba. Y luego la firma, pues estuve casi cuatro horas firmando porque la cortamos. Entonces, sí, sí, estoy realmente sorprendido, realmente sorprendido y muy agradecido. A ver, tú como español, ¿a qué atribuyes que precisamente para muchos, muchos extranjeros y por supuesto españoles, México es la tierra de la conquista? O sea, de aquí brotan, de aquí surgen hacia otros países sudamericanos, centroamericanos, o sea, que es la catapulta México de muchos de ustedes. Hay artistas españoles que han triunfado primero en México y luego han ido a España. Exacto, exacto, además. Como el caso de la Quinta Estación o Mónica Naranjo. Claro, bueno, el propio Julio Iglesias. Yo veo que la sentimentalidad mexicana, ¿no? O sea, el mexicano realmente ama al artista, ama al creador. O sea, aquí en Latinoamérica es una tierra donde se ama la creación. Y México en concreto yo diría que el que más. Se respeta profundamente al creador, es un gran bien para la gente, la cultura. Y tanto la música como la poesía yo lo percibo. O sea, ves los ojos de la gente cuando hablas con ellos, su agradecimiento, ¿no? Por haber leído unos poemas que les han tocado el corazón, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un cierto sentimentalismo que casa muy bien con mi poesía, con mi música. Y que aquí disfruta la gente mucho de las artes, es así. Aquí tenéis grandes artistas, habéis tenido músicos increíbles, escritores increíbles, muralistas increíbles. Claro. Y es una tierra con unos artistas tremendos. Y yo creo que valoráis mucho el arte. Habrá muchos artistas españoles, por hablar de tu país. Que deseen venir primero a México. O que deseen venir a México porque saben lo que representa hacia el exterior el triunfar aquí, ¿no? Sí, totalmente. Aparte México pasa una cosa. Es que hay muchos habitantes en México. Entonces la posibilidad de llegar a más gente es mucho mayor que en España. Entonces, y sabemos, para empezar, sois como hermanos nuestros. México para nosotros ya es una segunda patria. Aquí nos recibís muy bien. Hay mucha gente, con lo cual siempre va a haber gente que pueda acudir a los conciertos. Pero es que además hay como una conexión especial entre los españoles y México. Y mis amigos artistas efectivamente así me lo dicen. Y muchos de ellos estamos desarrollando gran parte de nuestras carreras, de nuestros conciertos, de nuestros recitales aquí. Sí, sí, sí. ¿Vienes solamente a la Feria del Libro? ¿Tienes presentaciones en otras fechas, en otros lugares? Ahora mismo he venido para la FIL. También he estado hoy en Ciudad de México grabando una canción. Estuve con Leonel García, del dúo Sin Bandera, grabando una canción maravillosa junto a él. Una canción de mi disco. Y luego en febrero sí vengo a hacer ya la gira. Voy a estar en Ciudad de México, acá en Guadalajara. Voy a estar en León, en Querétaro, en Morelia, en León, en Monterrey. Como cantante. Como cantante, pero siempre aprovecho y recito algunas poesías. Claro. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento. Recuerde que estamos en Tertulias. Y es el último programa desde la FIL. Regresamos. Regresamos. Y bueno, en Tertulias el día de hoy tenemos a Maruán, que le dicen Maruán. Lo has dicho perfecto. Sí. Y, pero aquí también le decimos Maruán. Entonces, quédense con el que quieras de los dos, ¿ah? Los dos son el mismo poeta. Cuando estás en esa fila de gente durante mucho tiempo firmando, ¿qué te decían? ¿De dónde te conocían? ¿Te imaginabas que te conocían así? Tanto no. Sabía que me conocían porque ya he hecho conciertos aquí y hay un cierto volumen de gente, pero no esperaba tanta gente. Y bueno, me conocen principalmente por las redes sociales, porque lo cierto es que mi presencia en los medios mexicanos ha sido muy reducida hasta ahora. O sea, que sobre todo ha sido gracias a las redes. Ahora, esto cambia del año pasado a hoy, ¿no? Sí, ha subido, ha subido. El año pasado ya hubo gente, pero ayer doblamos un poco más el público. Lo cierto es que ha subido mucho. ¿Es el primer libro que publicas ya con una editorial transnacional? Este es el segundo. ¿Es el segundo? Sí, es el segundo que me publica Planeta aquí. Y ahora publicaron también mi primer libro, o sea, que tengo tres. Y sí, la verdad que una gozada poder estar aquí con este libro. Que me hayan publicado en México es una cosa tremenda. ¿Tú necesitas ciertos momentos para inspirarte o para escribir? ¿O vas por la calle, ves algo, se te viene a la mente y dices, ¿Ahorita es cuánto? O sea, que a veces es repentino la inspiración. Lo cierto es que si tienes momentos para sentarte tranquilamente, respirar y ponerte a escribir, siempre puede surgir algo. Pero en mi caso escribo a cualquier hora, en cualquier lugar, y en cualquier soporte. O sea, puedo escribir por la mañana, al mediodía, por la noche, tardísimo. Puedo escribir en un avión, en mi casa, aquí en la fil, en el metro, en el autobús, donde sea. Donde sea. En una librería que de repente leo un verso y me inspiro y me pongo a escribirlo en el celular. Y en cualquier soporte. En un periódico, en un celular, en un cuaderno, da igual. Da igual. Lo escribo en el ordenador directamente. Sí, sí. O sea, la verdad que no soy muy maniático en ese sentido, ni muy metódico. Hay varios autores que han confesado que inclusive dormidos, les llega la inspiración, despiertan y se van directo a la máquina, o en este caso a la computadora. Es que la inspiración, nunca sabes cuándo va a venir con fuerza, hay que aprovecharla. A mí me ha pasado también. Así te ha sucedido también. Sí, muchas veces. Yo me he despertado dormido y he agarrado el celular, y he puesto la grabadora y me he puesto a grabar una melodía. Sí, sí, por supuesto. Que además ahorita esa es la ventaja, de que puedes grabar y luego ya lo pasas al texto, ¿no? Sí, sí, es una maravilla. A lo mejor bueno. Ahora, cuando estás ya en el momento de creación, ¿es una musa nada más lo que motiva a estas letras o son varias? Siempre hay muchas musas. O sea, como los temas son múltiples, depende de cada tema, ¿no? Pero si hablas de amor, normalmente es una musa, ¿no? ¿Alguna a la que quieres o alguna que te ha roto el corazón, no? En ese caso, sí. Pero como luego escribo de otros temas, pues sí busco... Para mí la música también es una musa, ¿sabes? Entonces, ahí hay poemas en los que hablo sobre la música. O una causa social es una musa también. Entonces, ahí también acudo. Acudo a ese tipo de emoción. Todo aquello que te pueda conmover es una musa. Quiero que sepa usted que el libro de Maruán inicia para empezar con un relato bastante interesante de cómo se conocen sus padres. Un poco antes está. Acá lo tenemos. Un relato. Pero está... Usted podrá pensar que está en prosa, pero el lenguaje es poético. Sí, sí. O sea, yo siempre que escribo prosa tiene un lenguaje y un ritmo muy poético. Que al leerlo tiene como una cadencia que es realmente poética. Siempre lo intento, sí. Porque es lo que me sale. Y empieza con un joven palestino. Tal cual. Que conoce a una mujer guapa, bella, española. Que es mi madre. Sí. Y mi padre. ¿Por qué abrir el libro? Porque más bien, ¿por qué referir la historia de tus padres en este libro? Pues mira, te voy a contar cómo surge este texto. ¿Y por qué no en el primero, por ejemplo? Digo, era lo más... puede ser lo más lógico. Lo puse aquí porque era el mejor texto. O sea, es el texto más conmovedor, yo creo, del libro. Realmente, yo creo que uno tiene que empezar un libro con un texto con el que quieras dar un puñetazo en la mesa y dejar ahí sentado lo que uno tiene dentro, ¿no? En este caso, pues es el texto que a mí más me emocionó. Y como la primera sección es de amor, me cuadraba perfectamente, ¿no? Aparte es la historia de mis padres, ¿no? También es el origen de mi sentimentalismo. Ellos son muy románticos los dos y, bueno, pues ese romanticismo también lo he extendido un poco yo en mi... bueno, un poco, mucho en mi obra. Y os voy a contar que casualmente es un texto que nace porque se hizo una revista o una especie de libro con todos los escritores que habíamos venido a la FIL de Guadalajara. Pues se hizo un libro para traerlo aquí y poder regalarlo, que era la revista Eñe, que es una revista de literatura española. Y entonces teníamos que escribir un texto que aconteciera en Madrid o que tuviera algo que ver con Madrid, que hubiese un relato inventado real. Y, bueno, yo empecé a escribir varios textos sobre Madrid y yo decía, esto no me convence. Digo, voy a escribir algo que haya pasado en Madrid y que a mí me haya tocado de verdad. Y escribí la historia de mis padres que tuvo lugar en la Puerta del Sol, que es como decir aquí la plaza del Zócalo de Ciudad de México, ¿no? Una plaza súper céntrica donde nosotros celebramos el Año Nuevo, etcétera, etcétera. Entonces era un lugar muy emblemático de Madrid. Así surgió gracias a la FIL. Si no, ese texto no existiría. Eso es así. Y, bueno, también vamos a ver que su forma de escribir no tiene la forma clásica de la poesía donde son las estrofas contadas, los renglones exactos, sino que pueden ser pues unas estrofas, unos... Sí, mira, es curiosamente, una de las cosas que nos han enseñado generalmente en la escuela es que la poesía siempre tenía que ser rimada. Y efectivamente hay una parte de la poesía que es totalmente rimada, por ejemplo, el soneto, ¿no? O en decasílabos tienen sus rimas A, B, A, B, por ejemplo, o A, B, B, A, etcétera, etcétera. Pero este es otro tipo de poesía que se llama poesía de verso libre. Y, de hecho, es la más cultivada. O sea, en el mundo poético, todos los que leemos poesía, se escribe mucho más en verso libre que en verso, o sea, que en verso rimado. Claro, porque rimar está más difícil. Está difícil. A mí me encanta también, pero yo lo hago más en mis canciones y aunque también escribo soneto de vez en cuando, pero lo cierto es que me siento un poco más libre en el verso libre. Y está la muestra de que se puede escribir para redes dos bocas. Dos bocas que se besan son dos heridas que se cierran al instante. Eso es, eso es, ahí está. Mi caso es que a veces escribo como pequeños aforismos, ¿no? O micropoemas o pequeños pensamientos que a mí me resultan poéticos. Menos de 140 caracteres. Sí, sí. Y ya. Sí, de hecho, nació con esa intención. Este es un micropoema que escribí con esa intención. Durante una época estuve escribiendo poemas diciendo, primero los voy a escribir para Twitter y los quiero publicar en Twitter y luego los reuniré en un libro. Entonces, tenían que ser de menos de 140 y así escribí como 40 o 50 micropoemas que entrañan su dificultad porque tienes que tratar de dar algo de belleza en un espacio muy corto, ¿no? Te permite poco desarrollo, pero sí. Y ahorita, ahora que ya se dobló, que ya puedes escribir en 280. Pero me gustaban más los de 140. Sí, ¿verdad? Sí, sin duda. ¿Tú tienes antecedentes de músico, de poeta en la familia? No, no los tengo, pero lo cierto es que mi madre era profesora de literatura y siempre nos inculcó el amor por las letras. Y ese amor ya a los 18 años explotó dentro de mí definitivamente y fue cuando empecé a escribir. No sé si tienes más hermanos y si tú fuiste el único que agarró este rumbo. ¿En cuatro minutos tiene otro hermano? Tengo un hermano, ahí lo pone, es verdad. Lo pongo en el texto, lo pongo. ¿Qué hombre, a ver? Pues efectivamente tengo un hermano que también es escritor y es mucho más talentoso que yo y el año pasado estuve actuando aquí junto a él. Le traje, como también era madrileño, también lo trajeron. Y es súper talentoso mi hermano. Él escribe relato y es una maravilla. ¿Tus papás qué opinaron de tu escrito, de cómo se conocieron? Pues se emocionaron mucho, se emocionaron mucho porque para ellos es lo que ocurrió tal cual. y verlo reflejado tantísimos años después y poder rescatar eso para que quede inmortalizado en un libro es bonito para ellos. Es su historia. ¿No les preocupa de qué vas a vivir? De momento no porque me va muy bien. Sí, sí, realmente me va. Ya tiene para vivir. Es que entre la música, sí, sí, me va realmente bien. O sea, vivo bien, vivo holgadamente porque tengo la música, tengo la poesía, doy muchos conciertos, me va muy bien mucha gente a los conciertos. Entonces la verdad que no les preocupa nada. Si nada más intentaras vivir de la poesía sin el apoyo y respaldo de la música y de las canciones, ¿sería igual de fácil? Sí, porque lo estaba platicando con él antes, fuera de antena. He empezado a hacer un formato espectáculo de la poesía. Yo también hago recitales de poemas, recitales que duran una hora y media, dos horas, en los que voy leyendo uno tras otro los poemas. Y os sorprendería si os digo que a veces han venido más de mil personas pagando un boleto a ver poesía en España. O sea, realmente es como un concierto, pero sin la guitarra, recitando poemas y van cientos y cientos y cientos y cientos de personas en cualquier ciudad. Es muy sorprendente. Entonces eso está haciendo que podamos vivir tranquilamente de la poesía, además de que los libros realmente se venden mucho. Es muy sorprendente. ¿Ese espectáculo aún no te atreves a sacarlo de España? No, en México lo he hecho, en Ciudad de México. Solamente poesía. Un par de veces, sí, sí, solamente poesía. Siempre me llevo la guitarra, me hago un par de canciones, pero es un par de canciones, no son 15. Así es. Y funciona muy bien, increíble. A la gente, de hecho aquí también hicimos uno el año pasado, que se me había olvidado. Ayer aquí recité dos o tres poemas, pero el año pasado sí tuvimos un recital de una hora y cuarta, una hora y media, y fue maravilloso. Bueno, ¿tú cómo ves el futuro de la poesía? Te digo, empezamos, entramos en este programa subrayando que creíamos que la poesía era cosa del pasado, que ya nadie recorría a la poesía quizás por accidente o por ecuación, o eran muy mínimos. ¿Ves tú que realmente la poesía va creciendo, se ha estancado? ¿Qué ha pasado con la poesía? Yo creo que es un movimiento que ha empezado con mucha fuerza en España. Hay muchos poetas, pero hay unos cuantos que hemos empujado este movimiento tan grande, que hemos tenido un alto seguimiento de ventas de libros y también de gente que nos sigue por las redes. Y yo creo que se va a mantener mucho tiempo. A pesar de que sea una moda y bajará un poco, seguramente, habrá unos cuantos poetas que mantendrán una carrera estable. Y sí creo que en México y en algunos lugares de Latinoamérica, todavía hay mucho margen de crecimiento. De hecho, lo estoy comprobando estos días, con lo que os digo, ha venido el doble de gente que el año pasado a escucharme recitar poemas, o escucharme platicar sobre los libros. Entonces, yo creo que aquí todavía no ha calado del todo, pero calará y va a ser una gran experiencia. Poetas mexicanos, que a ti te... Me encanta Sabines. Sabines. Sabines me encanta. Sabines me encanta. Mira, me pasa una cosa, y es que cada vez que voy a un país, el otro día me preguntaron, estuve en Argentina la semana pasada, ¿qué escritores argentinos? Y se me olvidaba. Y luego me acordaba, pero si yo he leído a Cortázar y a Borges 500 veces. Y se me olvidan. Jorge Emilio Pacheco, ¿no? José Emilio Pacheco, perdón. José Emilio Pacheco también lo he leído, hace muchísimos años que lo leí. Pero hay algunos más. También he leído a Alberto Ruy... Ruy Sánchez. Eso, Alberto Ruy Sánchez. Además, lo leí hace 10 o 12 años, y ayer tuve la oportunidad de conocerla aquí, me hizo mucha ilusión. Sí, aquí anda. Pero es que a veces se me olvida de dónde es cada... O sea, se me olvida que Vargas Llosa es peruano, ¿sabes? Y eso es un delito. Voy a tratar de recordarte a alguno más, Octavio Paz. Octavio Paz, claro, Octavio Paz, sí, lo he leído. No es una de mis grandes influencias, pero por supuesto, he leído muchas cosas suyas, claro. O sea, yo es que he leído tantos poetas que se me olvida de dónde son sus nacionalidades, porque lo cierto es que en mi casa tengo 600 libros de poemas, y no me he leído todos, pero me he leído el 80%, y muchos de ellos varias veces. Entonces, a veces se me olvida de dónde es cada uno, sinceramente. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos en un momento. Hoy hablamos de poesía y regresamos al cierre del programa. ¡Suscríbete al canal! Pensar ya en que es el último día de Phil, es el último programa de Tertulias, nos gustaría, por el tema de poesía, preguntarte qué le recomendarías a aquel adolescente que está buscando desarrollarse en la poesía, cómo identificar si realmente eres bueno como poeta, o si mejor te dedicas a hacer canciones, o escribir columnas, o otra cosa. O otra cosa, exacto. Yo creo que no debe tomar la decisión de si es buen poeta o malo siendo tan joven, que esto es algo que conlleva un desarrollo, toda carrera artística. Pues, voy a poner un ejemplo, Messi, el primer día que empezó a jugar al fútbol no era el crack que es ahora, ¿no? Entonces, poco a poco el talento se va desarrollando. Pero si él se siente a gusto con lo que escribe, si él se emociona con lo que escribe y lo va compartiendo y a ciertas personas le van tocando y les sorprende, si él se sorprende con lo que escribe, yo creo que va un buen camino. Luego hay que formarse, hay que leer mucho, hay que escribir mucho, hay que tachar mucho, hay que corregir mucho, y esto te irá dando cada vez más nivel. Pero, sobre todo, que no lo deje, que si es algo que la apasiona, independientemente de si se puede hacer una carrera artística o no, la poesía es algo que es para disfrutar de la vida, ¿no? Y para que uno se sienta para conectar con uno en un principio y luego ya si publicas es para conectar con el otro. Pero lo cierto es que en un principio se escribe para conectar con uno, con las emociones, poder obtener algo de belleza de determinados momentos de la vida, ¿no? Que pueden ser más desagradables o más agradables. Y que yo lo invito a que siga y siga y siga escribiendo y cultivándose para hacerlo cada vez mejor. Que no se desanime si le llegan a preguntar, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Hago poesía? Ah, qué aburrido. Claro, no, da igual. Porque también es una expresión, una reacción de algunas personas que dicen, ah, poesía, qué aburrido, ¿no? Encontrará esas respuestas, pero también encontrará respuestas positivas como diciendo, oye, acabo de escucharte o acabo de leerte y no sabía que me gustaba la poesía, ¿sabes? Y de repente se sorprenden, de repente la gente se sorprende mucho. Porque para algunas generaciones el problema es que no saben que les gusta la poesía porque no han leído poesía diferente. Para algunos el mío sí es la poesía, ¿no? Y dices, no, hombre, pero ¿cómo le entiendo a esto? Y más si está castellanizado completamente, es complicada la lectura. Pero sí, darse la oportunidad de leer a diferentes poetas y Maruán es uno de los que tienen ese toque de redes sociales que a un adolescente le puede gustar. Sí, es una poesía muy cercana, muy asequible que cualquier persona la puede abordar. Entonces, sí, no tiene un castellano antiguo, por ejemplo. Llegas con tu poesía a lo más profundo de la persona, pero también a lo superficial. Y superficial no digo a tocarte más sin importancia. Sí, es a través de la sencillez. A través de la sencillez yo trato de llegar hondo. Hay gente que lo hace a través de una poesía más barroca, más compleja, más recargada. Yo trato de limpiar al máximo, de quitarle la raspa al pescadito y dejarte solo el vientre de pescado para que lo degustes. Eso es lo que trato yo de hacer. Es una poesía muy diáfana en realidad, pero con una gran carga poética llena de imágenes. Pero siempre yo persigo la claridad y eso es lo que me define. ¿Qué diferencia y qué bueno que te dedicas a la música y te dedicas a la poesía? Porque te pergunto, ¿qué diferencia puede encontrar el lector o el escucha de música en ti entre lo que es una poesía y lo que es una canción? O sea, este es una... Bueno, Serrat le pone música a la poesía. A poemas. A poemas, pero a ver, ¿hasta dónde yo sé qué es una poesía o qué es una canción? Bueno, en un principio hay un asunto logístico. Si yo tengo una guitarra en la mano, estoy componiendo una canción. Eso es lo primero. Pero luego sí que hay ciertos formatos diferentes. Para empezar, el vocabulario que me permito en la poesía es un poco más amplio o más rebuscado, por decirlo así, un poco más retorcido. Las expresiones pueden ser más retorcidas, a veces sí, a veces no, que la música. Sí, la canción yo creo que hay que ser un poquito más concreto. Porque si retuerces mucho el lenguaje puede perder un poquito de musicalidad, ¿no? Entonces la canción tiene que entrar bien al corazón, fácilmente. No puede ser una canción con una letra muy, muy, muy compleja. La poesía sí puede ser más compleja. Ese es el primer factor. El segundo es que en mi caso en la música yo rimo siempre y en la poesía no. Con lo cual me permite un poco más de libertad la poesía. Y luego en la extensión principalmente. La canción tiene una duración de tres minutos a cinco minutos más o menos y eso te da una extensión determinada a la hora de escribir, ¿no? Sí, porque además se repite. Claro, eso es, y tienes repeticiones, tienes tribillos, etcétera, etcétera, coros, ¿no? Y en el caso de los poemas, pues tú acabas de observar que a veces hago un micropoema, ¿no? De un tuit de 140 caracteres y en otras ocasiones escribo ocho o nueve páginas un poema. Entonces la capacidad de desarrollar y de reflexionar en un poema siempre es mayor que la que te ofrece una canción donde hay que ser más concreto todavía. ¿Quién lea una canción de Marwan o regularmente en las canciones hay quienes se identifican con lo que dice la letra por escenas con las que se identifican? Con las que, ah, yo también me sentía así o yo sentía. Pero no sé qué tan fácil sea identificarse con una poesía cuando efectivamente creo que la poesía va más a fondo que la canción. Pues yo creo que tiene la misma... O hay una forma de decir, ah, yo con la letra de esa poesía me identifico. Sí. Porque se me hace como que en la poesía no se encuentran escenarios que uno pudo haber vivido y en la canción sí. Yo creo que en ambos casos la gente se ve reflejada. O por lo menos mi búsqueda consiste en eso. Yo me he sentido súper reflejado en los poemas de Benedetti, de Neruda, en los poemas de amor de Neruda. Yo me veía muy reflejado cuando era joven. Entonces yo creo que sí, que en realidad al final estamos hablando de la experiencia humana. Tanto en la canción como en el poema. Lo hacemos de un modo un poco diferente, ¿no? Pues un poco más concreto en la canción, quizá divagando un poco más en el poema. Aunque no siempre, otras veces también hay mucha concreción en el poema. Pero yo creo que mi búsqueda siempre pasa de escribir desde lo personal para ir a lo universal. A tratar de buscar eso, que si yo hablo de mi novia, tú sientas que hablo de la tuya y tú sientas que hablo de la tuya. Entonces yo creo que sí, que sí, la gente se ve profundamente reflejada. A mí es lo que más me dice la gente. Y lo mismo que con el desamor, lo otro. Totalmente. Lo contrario. A veces, ¿cuándo se inspira alguien más? ¿Cuándo está enamorado o cuando le han roto el corazón? Un poquito más cuando le han roto el corazón. No, porque a lo mejor, de veras, hay obras como muy trágicas, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa una cosa. Cuando uno está bien, cuando uno está con el corazón lleno, se dedica a vivir. No se hace preguntas. En cambio, cuando uno está con el corazón roto, acude al cuaderno, acude a la guitarra a buscar alguna respuesta para tratar de obtener, aunque sea un mínimo consuelo. Porque el consuelo absoluto, aunque hagas una canción maravillosa, no lo vas a obtener. La gente dice, el arte cura. Yo creo que el arte ayuda, pero si te ha roto el corazón, aunque hagas una canción, el corazón sigue roto. Pero lo cierto es que sí, que es una gran herramienta. Y cuando escribes una cosa u otra, ¿andas en busca de mayor número de seguidores que sientas tú que te, hombre, yo estoy igual que tú o eso? O sea, ¿cuándo se consiguen más seguidores? ¿Cuándo se escribe un poema por un amor roto o cuando se escribe un poema por estar enamorado? Las dos cosas, ¿eh? Yo creo que es cuando el poema es bello. Cuando el poema es bello, generalmente con el desamor quizás la gente, como necesita sentirse reconfortada, cuando tiene el corazón roto, de repente si tú en un texto les ofreces algo que refleje lo que ellos se sienten, quizás te sientas un poquito menos solo. Pero lo cierto es que si un poema de amor es bello, la gente también se engancha ahí y se siente súper identificado. Sobre todo porque no solo se identifica, sino que se emocionan. Cuando algo es bello, tú te emocionas. Y de tus libros, por ejemplo, este que dices que tiene diferente temática, ¿hay alguno de estos temas que tienen más seguidores? A lo mejor los del amor o a lo mejor los del asunto... El poema de amor y de desamor siempre va a tener más retuits que el poema social. Esto es así, o de otras temáticas. Aunque de repente hay algún poema social que cala profundamente en el corazón de la gente. Pero lo cierto es que el de amor y el desamor siempre más. ¿Pero aún le hacemos caso a los poetas en los problemas sociales? No sé si hacemos caso. Yo sé que el corazón de alguna persona he tocado, pero no sé si me hacen mucho caso en general a la masa. ¿Y el poeta aún se preocupa o se inspira al hablar de problemas sociales? Hay unos cuantos que sí, no todos. Hay poetas que ni siquiera hablan de amor, ni siquiera hablan de cosas sociales y hablan de otros temas. Pero hay poetas que todavía tienen una gran carga social en sus poemas. Sí, hay bastantes. No le son indiferentes los problemas sociales. Ves escenas, adviertes algunos problemas sociales y sobre esos tú quieres llamar a la conciencia, quieres compartir lo que tú sientes de esos problemas sociales que están a tu alrededor. Sí, es que el poeta generalmente, el escritor, el músico, el pintor, suelen ser gente sensible generalmente, ¿no? Con sus locuras, pero gente sensible. Y efectivamente, igual que somos sensibles a una historia de amor o a cualquier evento que englobe nuestros sentimientos, también somos sensibles a lo que acontece en política, a lo que acontece en la vida, a lo que acontece en los diferentes países, a las desigualdades. Somos, yo creo que realmente muy sensibles a eso, también a la guerra. Yo generalmente siento que los artistas somos unos pacifistas de pro, ¿no? Somos gente que por nuestra sensibilidad odiamos el enfrentamiento y odiamos el conflicto, es así. ¿Y el artista nace con esa sensibilidad o la va adquiriendo al paso de los años por las experiencias vividas? Yo creo que el artista es muy sensible desde pequeño, es mi sensación. Lo que va descubriendo es su capacidad artística y su lenguaje artístico, ¿no? Su quehacer artístico, pero yo, todos los que conozco, que conozco a muchos artistas, eran muy sensibles desde pequeños. Ya en el kinder dibujan, ya en el kinder... Ya estaban ahí, ya en la primera vez escriben, ya... Pero fíjate, ahorita siendo un recuento de poetas, en México yo creo que el poeta que más seguidores tiene es Jaime Sabines. Por el tipo de poesía romana... Y cercana, ¿verdad? Sí, claro. Y yo creo que el más elitista tal vez es Octavio Paz. Sin duda, sin duda. Octavio es premio Nobel, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, eso es otro nivel. Hay poetas que son más cercanos al pueblo y poetas que son más cercanos a la consagración dentro del mundo de las letras. Eso es, eso es. Y que son poetas más cultos. Ahora, si tú me preguntas en obras quién va a vender más, yo estoy seguro que... Jaime Sabines, por supuesto. Las reimpresiones, las compilaciones... Sí, por supuesto. Es obvio. Octavio Paz está en un maltrecho fondo de cultura a veces. Es que nadie le llega a lo que cobra. Claro, pero porque precisamente a veces son las editoriales las que ponen al poeta o al escritor por encima, muy arriba del público en general, creyendo que merecen ese tipo de ediciones muy elegantes. Muy editadas también. Exacto. Y que, ah, mira, este es un poeta más popular. Entonces, hagámosle libros más populares que lleguen, que estén a la mano de la gente, ¿no? Como que también las editoriales a veces creen que hacer elitista un poeta o un escritor es lo mejor para el autor. Sí. Sí, lo cierto es que justo precisamente en el mundo de la poesía es un lugar, y esto no lo digo ni como crítica Octavio Paz ni nada, porque es un dios de la poesía, por supuesto. Pero sí hay poetas que por su tipo de escritura han sido considerados muy de élites y han estado muy lejos de la gente. No el poeta, sino su obra. Su obra, por supuesto. Su obra, ha sido la propia gente la que la ha colocado en un lugar de difícil acceso para la gente. Por eso decimos, seguramente Jaime Sabines venda más libros, porque yo creo que se ha extendido más, ¿no?, entre el vulgo, ¿no?, entre la gente. Sí, claro. Ha sido así, ha sido más compartido, quizá por su sencillez o quizá simplemente porque no ha sido tan encumbrado a los altares. El problema de la poesía es que hay alguna parte de la poesía que ha sido demasiado encumbrada y desde mi punto de vista ha sido un poco alejada de la gente. Poesía que también era necesaria y que la gente podía descubrir cosas maravillosas, pues se la ha puesto un poco lejos, es lo cierto. Pues sí, y bueno, tenemos que hacer ya el corte final. Final, terminamos tertulias aquí en la FIL. Así es. Gracias, Maruán, por habernos acompañado. Ha sido un placer enorme estar con vosotros, de verdad, lo agradezco muchísimo. Maruán, muchísimas gracias, de veras también. Julio César, un gusto haber compartido contigo micrófonos en esta FIL. Terminamos tertulias. Muy enriquecedoras y, por supuesto, gracias a ustedes que nos acompañaron durante todas estas tertulias, tarde con tarde. Gracias al equipo de C7, una producción de lujo, camarógrafos, gracias. Un placer trabajar con ustedes y, pues, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!